Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo desarrollar una propuesta para una estrategia de marketing para una empresa antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo el marketing es uno de los medios más populares en la actualidad para promocionar productos es por ello que cada vez son más las empresas que lo utilizan pero para que éste tenga el éxito esperado es necesario que se realice un plan de marketing ya que con éste se pueden aumentar las ventas este tipo de plan es un informe que todas las compañías deben realizar cada año y debe tener algunos aspectos que son los que determinan la propuesta entre ellos están la de tener un objetivo principal además debe estar claro cuál es la posición del mercado y la empresa y los conceptos de los clientes de la misma por otro lado debes establecer las campañas centrales que deben hacerse y cuál es la meta que quieres alcanzar con éstas también debe realizarse un esquema de acción en el que tienes que especificar quién va a aplicar las medidas que se han establecido y cuándo va a hacerse además de los gastos que serán invertidos en cada acción otra de las cosas que es recomendable es que tengas un plan de contingencia en caso de que surja algún problema un plan de marketing es fundamental para una empresa pues con éste se pueden hacer correctamente las inversiones te permite estar centrado en unas metas cuantificables también sabrás cuáles son tus clientes y qué es lo que están buscando y si haces una propuesta adecuada lograrás que tus acciones de marketing se enfoquen en tus clientes y objetivos trazados con ayuda de este plan también podrás ahorrar más dinero pues sólo te concentrarás en aquellas acciones que son efectivas además podrás crear un pronóstico financiero y tendrás un poco más de claridad en cuanto a los recursos que debes invertir puedes hacer un análisis detallado cuando finalice el año y así conocer cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene tu empresa y podrás saber antes de que el presupuesto de un proyecto se termine qué modificaciones puedes hacer para que desarrolles tu plan estratégico de marketing debes tener en cuenta los siguientes elementos el primero de ellos es el objetivo que quieres lograr pues si no estableces este parámetro es posible que no tengas los beneficios que esperas estas metas a su vez deben cumplir con otros aspectos importantes entre ellos debes establecer una misión que sea medible además de un objetivo específico y el tiempo en el que quieres que éste se cumpla finalmente los productos que ofrezcas deben ser accesibles para tus clientes estos elementos son la base de tu propuesta así que si no los tomas en cuenta de nada servirá que hagas este tipo de plan otra de las cosas que debes establecer es el presupuesto que vas a invertir para ejecutar tus objetivos es importante que éste no sobrepase el límite que has impuesto aquí puedes incluir tanto el dinero como el tiempo o ambos siempre y cuando te ayuden a alcanzar tus metas también es fundamental que apliques una regla que permita medir si el proyecto que has planteado está teniendo el éxito que quieres antes de que promociones un producto en el mercado debes hacer un análisis del mismo esto con la intención de tener conocimiento acerca de lo que los clientes están buscando y de esa forma adaptarte a sus necesidades cuando ya tengas clara la situación que tiene tu mercado y las fortalezas y debilidades a las que debes enfrentarte entonces tienes que crear el posicionamiento y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando el mejor contenido en descubre cómo hacerlo adiós